Lo que viene en A La Tarde, después de nueve años de lucha, un nuevo ADN positivo, sale a la luz, un futuro incierto, una herencia que se puso en jaque, y una familia que deberá tomar decisiones, en el corto plazo, testimonio conmovedor. En instantes. En instantes. ¡Hola, queridos amigos y amigas! ¡Qué lindo! ¿Cómo les va, queridos amigos, amigas, querida audiencia, compañeros, compañeras? ¡Qué lindo estar de vuelta! ¡Bienvenida, Cari! Gracias, chicos. Venía pensando, digo, a ver, las vacaciones son algo maravilloso, hacen bien al cuerpo, al mente, al espíritu, absolutamente a todo. Pero, pero, la importancia de regresar y también tener un trabajo. Más en esta Argentina, ¿verdad? La fortuna de volver de unos días de vacaciones, que no necesariamente tienen que ser afuera, digamos, yéndote a otro lado. Puede ser incluso que pares con la rutina de todos los días y quedándote en tu casa, cambiando esa tarea que haces todos los días, ya te reenergizás, ya cambia toda tu energía. Ahora, si tenés la posibilidad de ir a conocer algún lugar que siempre soñaste conocer y eso, muchísimo mejor. Así que yo soy muy afortunada porque pude salir de paseo, pero puedo volver hoy con la fortuna de tener mi trabajo, y no un trabajo cualquiera, sino el trabajo que yo elijo, que amo hacer, con estos compañeros y compañeras que les agradezco. Están lindos a trabajar en equipo con todos ustedes, los extrañé, los vi, los miraba y digo, ay, qué lindo esto de trabajar en equipo, de saber que vos podés irte unos días. Pero, digamos, esto sigue para adelante, porque tenés confianza en la gente que labura con vos. Y eso realmente a mí me pasa con todos y cada uno de ustedes. Hay unos líos, sí. Acabo de descontar. Igual Ventura hizo líos. Te aviso de dentro. Hay alguien que falta. Sí. Hay unas cositas para contarse, pero bueno. Pero Ventura brilla por su ausencia. Sí. Para mí renunció a Aptra y renunció al programa también. Quiero que votara Aptra. Se quede con el circo de deportivo. Hablando de Aptra, hablando de Aptra, estando fuera, en estos días, que no estuve aquí en la tarde, también la bendición de ser la conductora del Martín Fierro. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Me encanta. Estoy súper agradecida, súper agradecida a Aptra por confiarme esta labor, a la señora Liliana Parodi con la que estuve hablando. Inclusive vamos a tener una reunión en estos días, organizando absolutamente todo. Acá llegó el presidente de Aptra. ¿Cómo le va, presidente? ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¿Cómo estuviste acá? Te felicito. Bienvenida. Excelente todo, todo. Me fui tranquila porque sabía que estabas ahí al mando. Sí, las fotos que vi, vi que estabas tranquila. Menos mal que no lo viste al programa, Cari. Confío en todos ustedes. Estaba perdido, parece Ventura. Me tiran por Bucarán. Sí, sí. Hace una reunión muy importante ahora. Sí. Ay, ¿con quién andaba? ¿Qué definías, Ventura? ¿Qué pasa? Estuve reunido con Linda Pérez en la Casa del Teatro. Y hacer reconocimiento de los caños, de qué manera, qué gestión habían hecho. ¿Y te acompañó en Procino? ¿Eh? ¿Te acompañó en Procino? A Procino siempre está ausente. Siempre ausente, ¿no? Bueno, Cari, no se peleó Ventura ni con Cuccini, no se peleó con nadie que criticó el Martín Fierro, con ningún miembro de Aptra. Mira, yo no sé. Todo muy tranquilo. Todas las bombas que explotan en la tarde, digamos, explotan y son replicadas por todos los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Porque si no ves a la tarde, igual te das cuenta que algún kilómetro no puede estar nada. Sí, tiene una expansiva, Cari. Nunca tranquilo. Con Ventura a la cabeza, se trenzó de vuelta con Cuccini. ¿Cuándo no? Sí, en realidad fue Cuccini. Quiero creer que lo de cabeza fue... se te escapó. Nunca se puso una remera con la cara de Luis Miguel con el pelo mal cortado. No, nunca. Eso nunca pasó. Eso jamás lo haría mi compañero Luis Ventura. Si hacemos la lista de todo lo que se peleó, no terminamos más. Totalmente. Bueno, pero bueno, es así, así es Ventura. Bueno, a ver, tengo entendido que ayer a la tarde, bueno, tocó el tema de la separación entre... ¿Separación o crisis, mejor dicho? Mejor decir crisis, porque todavía no lo está el todo confirmado. Entre el expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yañez, su mujer, su esposa, con la que tuvieron al bebito, que ya tiene dos años. Perdón, para mí están separados, discúlpenme, ¿eh? Ajá. ¿Para vos están separados? Para mí sí, sí. Y no es de ahora. Bueno, están viviendo en España. Ella está viviendo en España. Sí, ella. Él va y viene. En Valencia, ¿verdad? En Madrid. No, en Madrid. ¿En Madrid o en Valencia? Me dice que en Valencia. Se habla de una propiedad que Diego tiene los datos, en Valencia, pero vive en Madrid eso, por el momento. Y él va y viene. Él viene para acá para hacer algunos trámites que tienen que ver con su vida privada y con su economía y también regresa para allá. Y después se quedó con Dylan, entonces, ¿no? Acá. Exactamente. Con lo único que lo banca. No, mentira, mentira. Qué mala la cosa. Soy mala. Ya saben cómo soy. No, pero decía que esta crisis viene, ya tiene un año de crisis, ¿no? Que venimos escuchando que esta pareja está enfrentando este desafío de saber si siguen o no juntos. Estoy en condiciones. Bien. Perdón, Dani, ¿eh? Sí. Estoy en condiciones de confirmar que Fabiola Yañez y Alberto Fernández están separados. Ay, no. ¿En serio? Confirmado. Están separados. Confirmado bien. Entonces, me estás dando el pie ideal para meternos en lo que fue esta gran historia de amor porque hubo un momento en donde sí, Fabiola y Alberto se amaron, decidieron tener un hijo en común, compartieron la vida y hoy supuestamente están separados. Tenemos un informe que preparó a la tarde con toda esta historia de amor y ahora de crisis. Vamos a verlo, dale. Alberto Fernández y Fabiola Yañez son noticia, no ya por ser presidente y primera dama respectivamente, sino porque la relación de pareja que tienen parece tambalear. Ella está en España, él en Argentina. Pero para llegar a este punto de crisis pasaron 10 años, 10 años de una historia de amor que arrancó con una simple entrevista. ¿Cómo fue la entrevista? ¿En qué momento fue y cómo fue el flechazo? No, eso vino mucho después, el conocer, nosotros nos conocimos y después de varios años. ¿Qué fue lo que más te sedujo de él? Aparte, no sé, inteligencia. La verdad que es una persona, yo lo admiro mucho, siempre lo admiré mucho. Él se sorprendió, tuvo una reunión donde Cristina le planteó esto. Para mí es una alegría por él, admiro mucho su trabajo, todo lo que él ha estado haciendo, no solo en este último año y medio donde él estuvo trabajando con Cristina, para llegar a este punto. Ahí está la foto histórica, Alberto Fernández ya como presidente, recibido en la explanada del ingreso por Rivadavia. Exacto. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis. Que no debió haberse hecho. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Confesarles que es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto. Mejor imposible, las condiciones en las que nació Francisco fueron fantásticas. Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Estos tres días goberné desde el sanatorio, tal verdad, porque hice venir a mis colaboradores aquí porque quería acompañar a Fabiola. En esto que tenemos que acostumbrarnos los hombres, a compartir las tareas de cuidado con las mujeres de nuestros hijos. Alberto, señores, está separado de Fabiola. Seguro ahora, mañana lo van a desmentir, pero... No sé. O a lo mejor no, no tengo idea. Yo sé que es cierto. Hasta ahí todo fenomenal, pero ahora llega información de último momento. Vamos, Diego Esteves, ¿de qué se trata? Exactamente, Cari. Información exclusiva de la realidad, del presente de Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Y atentos con el primer dato. ¿Dónde vive Fabiola Yañez hoy? ¿Y dónde vive Alberto Fernández? Fabiola está viviendo en Valencia. La información es que habrían comprado... Habrían comprado una casa antigua. Sí. Otra vez el intruso, Cari. No estás entendiendo lo que está sucediendo. Pero otra vez el intruso. ¿Qué quiere chomper el teléfono? El cámara que quiere revelarlos o... Ay, no te lo puedo creer. ¿Cómo era tu nombre? Adrián. 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 Próximamente una denuncia contra Adrián que quiere revelarlos o no lo vas a lograr. Bueno, seguimos con la información. Bueno, ya aprovecho que ya te estás mirando. Ojo porque... Estás escondiéndote del intruso. Tiene una mano... Terrible. ...que te digo que lo ve todo. Y mientras yo también puedo chumetear. ¿Ves que te agarra, te gira? ¡Ah, te va por todo el lado! Por todos los presentes, Cari. ¡Esto es nuevo, chicos! No, sí, sí, lo puso. ¡Esto es nuevo! No, no, si no, otra vez me dejaba una fuente, una mujer. La mujer no me dijo, no te pasó nunca más nada. A ver, malentía. Bueno, no sé, sancionenlo. Bueno, a ver. Está ahí, está ahí, está ahí. Es bravo. Es intimidante. No, está bien, hay que mover, hay que mover, pero no matemos a la fuente. Vamos. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Fabiola vive en Valencia. Sí. Si compraron... La conocés, ¿no? Jamás se te revelaría ninguna de tus fuentes. No. Mujer de armas, tomar. Por supuesto. Compraron una casa antigua. Ajá. Habrían comprado, ¿no? Sí. Muy, muy linda, que habría salido, atento con el dato. Mamita, agarren la carretilla. Entre 10 y 15 millones de dólares. No, 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 no. ¿Qué? Condicional, ¿no? No. Y estamos hablando de la jubilación, si sí o si no. Bueno, fuente de primera. Ana, perdón, ¿están separados, pero compran algo en común? ¿O queda a nombre de Fabiola, tal vez? No, igual no me importa si está a nombre de alguno de ellos, si está a nombre de los dos. Sí, está a nombre de uno de ellos. ¿Cómo justifican esos 15 millones de dólares? Pero, espera, Alberto no era un abogado como muy... No. Reputado. Era un profesor. Hay una versión que sería dueño de un hotel. No ha salido publicado que sería dueño de un hotel, si no me equivoco, en Madrid o en España. Así que, bueno, la versión es que habrían comprado una casa entre 10 y 15 millones de dólares. Es una novedad porque hasta lo que sabíamos, por eso dije Madrid en el arranque, Cari, Sandra Borghi había dicho que la vida de Fabiola era austera en un departamento con dos dormitorios en Madrid. Claro. Hubo un cambio, ¿no? Claro, hay que ver qué es lo que quieren que trasciendan ellos, porque quizás ellos quieren que trascienda algo especial, otro tipo de vida a la que quizás estaban acostumbrados aquí en la Argentina. Sí, sí. Y en realidad nos están guardando algunas cositas, como por ejemplo la casa, ¿no? Bueno, otra. No saben la info que trae. A ver. Separación sí o separación no. No nos atrevemos a confirmarlos. Esta fuente, que tiene información privilegiada, dice, hubo un escándalo cuando viajaron juntos a Roma. ¿Qué tipo de escándalo? Una diferencia y lo que dice al final es lo más destacable, estando separados. Bueno, también cuando estás separado estás hasta a los tiros. Viajaron juntos estando separados. Bueno, pero ahí ya... Es cierto. Pero él estaba todavía... Hay que ver el momento de blanquear la separación. Mira. Él estaba ejerciendo su... Estaba como presidente en aquel entonces. No. Cuando viajaron a Roma, ¿no? Roma ya no. En Roma ya no. O sea que hubo una pelea pública. Bueno, chicos, normal si están separados entonces. Los rumores de separación vienen, Cari, si querés mirar... ¿De cuándo? A ver. A ver, pasátele a esos teléfonos. A ver, hoy en día convengamos en que el único que quedó en pie en el mundo Alberto Fernández es Dilan. Porque todo el mundo le saltó la mano. Intachable, Dilan. No, ¿verdad? Lo único. Únicamente Dilan. El único ser viviente y sintiente que está al lado de Alberto. Porque después todo el mundo le bajó el pulgar. Pero yo le escribí directamente a Fabiola. Tiene contacto directo. Directo a Fabiola. No me contestó igual. Pero... Escribe. No, no. Pero... ¿Qué fecha le escribí? El 16 de octubre le escribiste. A las 17.52. Y la pregunta es... Estamos hablando del 2022. Sí, 2022. Estamos hablando del 2022. Quería consultarte por la información de tu separación con Alberto. Es cierto. O sea, la crisis, o por lo menos la información de la crisis con Alberto Fernández, era desde octubre del 2022. Estamos hablando, ¿eh? Nunca me respondió. Bueno, pero esto es importante. Es importante porque, ¿viste? Cuando dicen, ustedes dicen sin consultar a la fuente. No. Nosotros preguntamos. Nosotros preguntamos. Uno pregunta, después si no te responde, no te responde. Dani le escribió a Fabiola, yo lo comenté al aire ayer, le escribí a Alberto Fernández, que suele responder y que en este caso no respondió tampoco. Y todo viene a cuento de esta miniserie de seis capítulos, 40 minutos cada uno, donde Fabiola quiere dar su palabra. Pero cuál es el motor principal de Fabiola para mandarse a hacer este documental. Sería un biopic, lo que le llaman ahora biopic. Lo que dijimos ayer en exclusivo, sumando la información de Orgy, es que hay material grabado aquí en Argentina. Ella todo su embarazo lo cursó con dos cámaras y un director de cine. Porque ella pensó que, claro, que tal vez la vida iba a terminar divino, digamos. Se terminó, bueno, a ver, no. La vida continúa afortunadamente, pero el gobierno de Alberto Fernández terminó espantosamente mal. Igualmente da la sensación que sería como una suerte de lavado de imagen, ¿no? Porque ella cuando habla, por lo menos con Sandra Borghi, y Sandra tiene acceso a cierta información, como por ejemplo contar que esa revelaría situaciones incómodas y situaciones pocos felices que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fernández. Digo, vos en ese momento algo raro viste. Lo estás denunciando ahora porque... Pero en ese momento era parte. Ahora vuelve a ser periodista, Fabiola está muy bien. Igual comentamos en que el cumpleaños de Fabiola... Muy bien. El cumpleaños de Fabiola, saben que fue la acabada de la sepultura de Alberto Fernández. Sí, fue un detonante. Ese cumpleaños fue realmente un error. Lo dijo el mismo expresidente. Fue un error, no debería haber sido. En una época en donde el país estábamos todos guardados, donde la gente moría y no podíamos velar a nuestros muertos. Era realmente una pesadilla y saber que hubo una reunión... Sí, fue un poco de inflexión. Del mejor presidente de los últimos 40 años, según la aprobación que tenía en los primeros meses de pandemia, a uno de los peores, ¿no? Sin escala, sin ningún tipo de escala. Hay una hipótesis, que es porque ayer barajamos varias. ¿Por qué hace esto en este momento? Primero, si hubo un equipo cinematográfico trabajando con ella antes, este material en algún momento lo quería brindar de algún formato posible. Surge después la propuesta del productor español. ¿Quiere volver al periodismo? Ella fue periodista, vimos videos ayer, cubriendo tareas como cronista. ¿Quiere volver desde ese lugar? Es una posibilidad. Claro, claro. Ahora sí, estaban tan tranquilos, ¿no? Digamos, ahora, bueno, terminó el gobierno de Alberto Fernández. Ella, bueno, está en otro lado. ¿Por qué este documental? ¿Para qué? ¿Cuál es? Limpiar su nombre es una posibilidad, porque parecía ser como la causal de todos los problemas de un gobierno. Y la verdad, más allá, como bien decía, fue el punto de inflexión del gobierno de Alberto Fernández. Sí, sin duda. Toda la problemática del gobierno de Alberto Fernández no fue Fabiola. Ahora, este documental se empezó a grabar antes del infeliz cumpleaños. Sí. ¿Qué era para hablar, para que se hable de la pareja? Ah, ¿por qué nadie hablaba de Alberto Fernández y de Fabiola? Eran como una pareja que no generaba mucho que digamos, ¿no? Ni sí, ni no. No, no se mostraban tampoco mucho. Quizás esto... No pasaba nada ahí con ellos. Pienso, ¿no será una carta que ella también tiene, previendo que quizás podía haber una separación? Tener ciertas cosas documentadas. Hay pactos, imagino. ¿Por bien o por mal? Esto me hago cargo yo. Cuando hay poder, hay pactos, aunque sean tácitos, ¿no? Que no sean explicitados. Y en este caso, dedicar cuatro años de tu vida. Ella sabía que iba a asumir cuatro años de su vida. Pasara lo que pasara, dedicada a ser la primera dama, al lado de Alberto Fernández. Cumplió el sueño de ser madre. Una primera dama sin voz. Hace cuatro años... Sin voz. Y hasta ahora, bueno, se ha mantenido en silencio, ¿no? Igual lo dijimos ayer. Hay que ver de qué temática y de qué forma está planteado esta biopic como para saber si no es una forma de presionar a Alberto Fernández. ¿De presionarlo? Claro. Por X motivo, no sabemos. Digo, estando separado. Digo, la biopic puede ser o a favor de Alberto Fernández o en contra. ¿En qué momento empezó a filmarse la biopic esta? Cuando ella estaba embarazada. A partir del cuarto mes de embarazo. Claro. ¿Y momento en el gobierno de Alberto Fernández cuándo? Y estamos hablando del 2021. ¿Año 2021? Año 2021. Después de la fiesta de Olivos. ¿Fue después? ¿Después de la pandemia? ¿Después de la pandemia? Claro. ¿El embarazo fue después de la pandemia? Es cronológico. ¿Te acordás que se hablaba de los rumores de embarazo cuando ese se tocaba la pancita? Y que con eso se trataba de tapar el escándalo de la fiesta. Lo anuncian semanas después de la fiesta de Olivos, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno cuando escuchaba los rumores creía que los querían instalar a esos rumores justamente para debiérmata. Pará, 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 diría Fantín. ¿Vos querías venir tranquila? No, no, porque de pronto te veo, te veo así como... Pensá bien lo que... Pensá bien. No, no abre, no abra la puerta del infierno. ¿Qué pasa? Ventura, no, si a vos te gusta también, abrí la puerta del infierno, Ventura. Yo te voy a mostrar una foto nada más. El tamaño de la letra del teléfono de Ventura. Buenísimo. ¡No, Ventura! No, no, Ventura. ¿Qué pasó? Ay, yo espié. Pero... ¿Es gente sin ropa? Pará, ¿sabés cómo se llama? ¿Quién es? Maldídera. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Julie. ¿Quién? ¿Quién es Julie? Pues Slaus se la presentó al papá. Una bomba, chicos. ¿Qué? En el año 22, sus encuestos se daban en Juana Manza al 400. En Puerto Madero. No podés usar el verbo potencial, no vaya a ser que te llegue una carta, documento, más, Ventura. Yo no nombré a nadie hasta ahora. Ventura, ¿podés empezar de vuelta, por favor? No, no saben lo que es esta foto. Es un amante. Apareció un amante. Dios mío. A ver, Cari, no te lo pido, por favor. No, 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 pare, 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 pare. Móstrame, Cari. Ay, cómo me gustaría mostrar. ¿Puedo mostrar, compartamos con los compañeros? Necesito ver. La que va a ir a tribunales vas a hacer vos. Esto es un trabajo en equipo. Ah, no, 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 no. Espera, para, para. Ah, bueno. Es linda, es una bomba. Ah, pero alto contenido. Esto es hot, hot, hot. A ver. No, no, no. No, 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 no. A ver, ¿qué pasó? Espera, espera, espera. Es maravilloso. No es ATP. No, no, ¿cómo? No puedo mostrar esto. No es ATP. Lo felicito. Lo felicito. Sí, no muestra nada. A ver. Esto es mayores tres, mayores 16. Espera, espera, espera. Voy a tapar el de la persona que te escribe y que te manda estas chanchadas. ¿Pero que está disfrazada? ¿Pero qué es? Claro. Espera. No, no, no. Ya te juro que te lo voy a mostrar. ¿Está disfrazada? No, precisamente. Quiero la cara de Cori. ¿Qué? A ver, a ver, a ver de qué va esto. Tengo miedo que te haga mal. A ver. ¡Ah! ¡Qué bárbaro, eh! ¡La cámara! ¡La cámara! Se vio, se vio. Se vio, se vio. ¡No puede ser! Es una veracidad. ¿Alguien lo vio? ¿Se vio? No, no, no. Muy bien. Quieres ver, eh. Pero tiene rostro esa fotografía. ¿Qué hace? Que no le puede. Sí, tiene rostro. ¿Tiene rostro? Tiene rostro. Tiene rostro. Te vas a poner colorado, viejito. Sí, me conoces. Sí. Espera, guarda porque ahí está atrás. Acá, 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 acá. Guarda. ¡Uy! Acima es un video. Sí, hay foto y video. ¿Hay video? ¿Es foto o es video esto? Es video, es video. A ver, no, perdón. Hay 10 fotos y un video. ¡Ay, chicos! ¡Ah, qué movimiento, eh! A ver, chicos. Está dibujada, eh. Sí, mostrándonos. ¡Qué bárbaro! ¡Dieguito se puso con el rato! ¡Sí, está con el rato! ¡Sí, Diego no aguanta más, eh! Sí, se está mirando todo. ¡Ojo, cariño! ¡Ojo, que va la cámara! ¡Un aplauso! ¡Qué envidia! ¡Un aplauso! Y la carita, ¿se puede ver la carita? ¿Puedes ver la pared abdominal? No, no, una cosa. A ver la carita, porque... Es demasiado, eh. Es el muro de Berlín. Les hago una pregunta. Para el abdominal. Esa gente no me gusta. Las prefiere rubias, eh. ¿Qué edad le das? Bueno, ¿y esta? Ah, no, no. El cuerpo que tiene es una... ¿Qué edad le doy? ¿Qué edad le doy? No, qué sé yo. ¿Qué importa? 25. 25. Es importante. Yo le doy 20. Menos 30. Bueno, no sé quién es esta chica, pero voy a mostrarles una así, una... Apenitas, un toquecito. Sí. No, no se ve ahí quién es. Es Madurita, ¿no, Luis? Madurita. Madurita también. ¿Sabía? Te digo. ¿Sabía o no? Madurita. ¿Pero quién es? Bueno, me pedías que lo muestren, me pedías que lo muestren, me pedías que te mostré, pero un toque. Se ve que era en verano, ¿no? Porque el look que tiene y lo que eligió es muy veraniego. No, me parece que es de una noche de acción. Después de todo esto, momentito. Estamos hablando de la separación entre el expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Contábamos que existe la posibilidad de que hayan comprado una mansión valuada en 10, de 10 a 15 millones de dólares en la ciudad de Valencia, en España, donde viviría Fabiola Yañez con su madre. Ahí estamos viendo imágenes de Valencia. ¿Vos conocés Valencia? No, Valencia no, me encantaría. Ves, Bremer, ¿quién conoce Valencia? España es hermosa. A ver, cualquier ciudad española es maravillosa. Y está todo fenomenal. Y de pronto Ventura dice, se llama Yuli. No, yo te cuento. Se llama Yuli. Acá está. Y se encontraba, no sé cuántas veces por semana. Se llama Julieta F. Julieta F, perfecto. Tiene 43 años. Y da la sensación de que tenga 30. Sí. La verdad es que lo más... ¿Quién lo presenta? Sí. El hijo... ¿El hijo de Alberto? El mandatario, digamos. No Alberto. Ok. El hijo del exmandatario. Claro. Bueno, ¿por qué salta todo esto? ¿Por qué? Porque la expareja de Yuli... De Yuli. Sí. De Yuli. Cuando se enteró que ella estaba merodeando a un señor con mucho poder, decidió dar un paso al costado. Ah. ¿Entonces? A esta Yuli iba un auto con chofer a buscarla a su barrio de la provincia de Buenos Aires. Mirá. Sí. Es hincha de Racing. Vamos, Yuli. El coche la dirigía a un piso ubicado en Juan Amanso, al 400. Puerto Madero, donde había ciertas viviendas conocidas. La información... Agrega un dato a lo que estás contando. La información que tenemos es que desde las fiestas, Alberto Fernández estaría viviendo en Puerto Madero. Ah, mirá qué casualidad. A donde iba el auto que trasladaba Yuli. A Puerto Madero. A la señorita Yuli. Ah. No toma alcohol ni se droga. Y no, ese cuerpo habla de conducta. Una conducta. Sí, total. Saludable, 100%. Julieta, Julieta F., conoce hace exactamente dos años al magno señor. Ah, pero que superpone, chicos. Coincide, coincide con la fecha, coincide con la fecha. Yo cuento la historia de Yuli, no, 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 no superpongo nada. Yo cuento lo que pasa con Yuli, con el señor, hace dos años. Sí. Escuchame, para, para, para. Y continúa eso. Para, para, estamos hablando, Ventura, de que esta señorita tenía una relación con Alberto y que Alberto tenía relaciones con esta señorita mientras estaba con su esposa. Yo lo, no, lo que estoy contando es que esta señorita estaba de novia con un amigo mío y mi amigo, cuando se entera su historia, decide dar un paso al costado. Qué bárbaro tu amigo. Bueno, entonces, frente a Coche Concho, traslado, Porto Madero. Claro, y por supuesto. Claro. Él se abre, se abre. ¿Para qué? Seguí sola. Seguí sola, es una excelente persona, es maravillosa, es hincha de Racing. Pero, ¿se enteró por qué esa se lo blanquea a él o por qué él descubre que esa estaba teniendo una aventura? No sé, yo no le voy a preguntar a mi amigo. Pero, para, para. Y además, mira, era una aventura. Mi amigo, es muy sensible, es una persona muy sensible, imagínate, yo le pregunto, ¿viste? Y después, a lo mejor se me pone a llorar. Pero tu amigo te contó que es a llorar. No, todo, 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 todo lo que vos viste me lo mandó un amigo. Ah, claro. Ahora, lo del remis está bien, porque no te vas a tomar el Expreso Atlántida para ver. No, no era un remis. Pero para las fechas, las fechas. Un coche con chofer, que es otra cosa. Mirá, claro. Que pagábamos todo. ¿Y entraba por el túnel ese coche? Claro, porque, a ver. ¿Entraba por el túnel que ayer hablamos? Mirá, mi amigo no va a estar controlando, si entraba por el túnel. Porque ayer hablamos el túnel, ¿no? El túnel secreto que tiene la quinta de olivos. Porque después yo me enojo y salgo por todos lados, no quiero. A ver, yo ayer no estaba, Aventura, pero me contaron que acá en la tarde desarrollaron toda la temática de la Casa de Olivos. Claro. Que tendría como más túneles subterráneos que Vietnam. Perdón, lo confirmó el señor Carlos Naimene. Sí, sí. Él los recorrió. ¿Él qué te dijo? Que los vio. Él veía entrar a su papá por ahí. Ah, ok. Son como pasadizos secretos que se utilizarían en casos de emergencia, ¿verdad? Y un dato, no sé si en casos de emergencia, en casos de trampas, en todo caso. Claro, muy bien. Vamos a poner las cosas en claro. Yo quiero ser bien pensado. Y también se aclaró que esos registros, a veces, según la decisión del presidente, se anotaban o no se anotaban. Totalmente, claro que sí. Hablando de la Casa de Olivos, allí está nuestro compañero hoy. Ay, ya usas saco. Antes de que yo me fuera en la solo camisa, estás con... Ay, Oliver, qué fachero que estás con camisita y saco. ¿Cómo andás? ¿Estás frente a la Quinta de Olivos? ¿Cómo andás, Oliver? ¿Cómo va, Karine, equipos? Sí, estamos acá en las inmediaciones de la Quinta de Olivos. Bueno, bienvenida, después de las vacaciones, estamos acá en las inmediaciones de la Quinta de Olivos, justamente en la calle Villate, alrededor de la Quinta. Sí. Justo mencionaban de esta puerta secreta, este túnel, esta baticueva, podríamos decir. Bueno. Porque hay información... ¿Por qué lo de baticueva, Oliver? Porque hay información. Que te digo que llegado el caso, el señor se tenía que convertir en Batman para atender a esta chica. Más de uno se embrazó de Batman, que es tranquila. Entonces, Oliver, contanos. Sí, bueno, información que esta entrada se encontraría por mitad de cuadra de la Avenida Libertador, que estamos a 100 metros. Sí. Donde ingresaban los autos por un túnel, por abajo del ferrocarril, donde estaban con autorización del secretario, depende del presidente del Estado, hablamos ahora de Alberto Fernández, donde podrían pasar con auto y sin ningún tipo de registro que quedaran después como marcados o después en planilla para poder tener algún tipo de problema sobre su ingreso. Ok. Te sumo información, Oliver, querido. Por ejemplo, hay muchos ex empleados, y actuales también, del ferrocarril, que pasa por esa zona, que han hecho tareas de mantenimiento en el famoso túnel y dan fe de que existe, verdaderamente. Después me hablan de otra entrada. Si bien están las entradas oficiales, las laterales, sobre la calle Malaber, sobre la calle Villate, que no son las principales, pero son laterales. Me dicen que hay otra entrada por el club, es el Liceo Naval el que queda enfrente. Sí, enfrente por Libertador. Bueno, que en alguna época, no sé si sigue sucediendo, el helicóptero baja en ese lugar y hay una entrada subterránea que lleva directo a la Quinta de Olivos, y bueno, que también puede ser utilizada para ingresos no esperados, ¿no? Que no quieren que quede bajo registro. No esperados o que no tienen que quedar registrados. Por ejemplo, cuando estuvo George Bush alojado por el presidente Menem en el lugar, no querían los registros de movimiento. La misma embajada había encargado eso. El error de Menem fue por una enorme jaula con sorsales, calandrias, y hubo un brote de citacosis y murieron todos los pájaros antes de que llegara Bush. Pero esa puerta la usaba George Bush. Me dicen que hay un chalet en la Quinta de Olivos, que si esas paredes hablaran, biblia, bueno, biblia no, calefones. El otro día cuando mostrábamos los registros, cuando hablábamos de los registros de mi ley, las entradas y las salidas, habían algunos funcionarios que habían perroctado justamente en algunos de esos chalets, porque, bueno, habían terminado muy tarde. A ver, ¿puedo dar algo? Acá. ¿Qué, Dieguito, qué tenés? Lo leo así. Sí, último momento, ¿por qué no? ¡Ay, pero cómo así! Sería el primer, último momento. Ya vimos, ya vimos. No le tiembla el pulso. Vos deberías haber sido cirujano. A ver, otro último momento en la tarde. A ver, sí. Acá lo conoce. Ojo. A ver, a ver, a ver. Se lo metemos con alguien importante y al horno te empapas. ¡Ay, cómo me gusta! Un amigo de la casa. Sí, totalmente, totalmente. Beso grandote. Hay que editar. Edita, edita. Bueno, hay un chalet en el que se hacían fiestas, cosas. Chicas. Chicas. Todos los días. 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 ¿Cómo le da el huevo? ¿Cómo le da el huevo? Y con la... Claro, con otra. Bueno, con la pastillita azul se hace mucha cosa. Algo muy feo. Algo muy feo es esto. Esto sí que está feo, feo. Pero, Cari, esto que suceda, esto, es muy feo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice que con el señor en la misma cajita. La meca de maquita de olivos. Bueno, yo no quería decir... Con el señor en la misma quinta por la que mujer... Y que la mujer vivía en otra casa. Claro. En la otra casa. Algo, una realidad paralela. La realidad paralela era en el chalet y la de los medios era... Horrible. No estoy hablando de... Dentro de la misma manzana, chicos. No estoy hablando de Alberto, ¿eh? Ok. Que consta en actas. De un presidente. Bien, ahora... De un presidente. Cada uno imagine lo que quiera. Tengamos en cuenta que de 20 habitaciones, la quinta de olivos pasó... Mis comentarios no se pueden... Las respuestas de Diego, Esteve, no se pueden... Estuvo bien. De 20 habitaciones que tenían históricamente, se fue reconstruyendo la quinta y hoy tiene 70 habitaciones. Hay tres ministros actuales que durmieron, pernotaron ahí al menos una noche. Sí. Con lo tanto, digo, es habitual invitar a alguien. Está bien, pero... Está bien, pero... Es un trelo al final, ese lugar. ¿Invitar con parejas y con otros invitados más o invitarlo a ellos solos? Porque ya se confunde todo acá. No, es terrible todo este asunto. A ver, el país cayéndose a pedazos y estos de fiestas... Claro, con razón. En el quincho de la casa del amigo. Con razón, ellos estaban en el quincho del amor, chicos. ¿Puedo dejar una pregunta picando para aventura? Por favor, dale. Que sabe y más que nadie, ¿no? Pero espera. ¿Cómo se llevan el poder y el sexo? Ah, ya, bueno, la pregunta queda picando, aventura. Profunda la pregunta, ¿eh? Muy, muy interesante la pregunta. Muy profunda. Poder y sexo. Yo puedo hablar solo del poder. Yo te hablo del sexo. Bueno, chicos, a ver, por supuesto, todos recuerdan el día infeliz, definitivamente, en que la periodista Guadalupe Vázquez comparte con todo el país esa foto realmente que indignó y mucho, ¿no? Cambió todo. La foto del cumpleaños. Cambió todo. Esa dio a conocer esa foto que estamos viendo, alguna de las fotos que estamos viendo en pantalla a través de redes sociales. Obviamente, en ese momento se había revolucionado todo porque estábamos en pandemia, como vos decías, Karina, no se podía despedir a los seres que lamentablemente fallecieron durante esos momentos. La propia Mirta Legrán no lo pudo hacer de su hermana, para dar un ejemplo, y trajo mucha repercusión. Y Guadalupe amplía la información de esto que estamos viendo en pantalla y de la actualidad un poco también de Fabiola y de Alberto Fernández en una nota porque la fuimos a buscar. Perfecto, dale, la vemos. Venimos a preguntarte porque en estos días se confirmó la separación de Fabiola Ñañez y el expresidente Alberto Fernández. Sí, sí, bueno, aparentemente tiene mucho que ver con esta salida pública que está haciendo Fabiola a través de algunos periodistas, tratando de lavar su imagen y también tratando de apretar un poco al expresidente, ¿no? Económicamente. Ella está dejando trascender como que no tiene medios para vivir, que está llevando una vida muy austera, que está viviendo en un departamento prestado. Va a tocar varios puntos. En esos puntos también está la de, cuando vos mostraste la difusión de la fiesta de Olivos, esa fiesta donde ella se comprometió y en un poco también Alberto le hizo responsable, ¿no? A ella. Bueno, la realidad es que los dos fueron responsables, no fue un brindis, como dice el presidente, el expresidente, no fue espontáneo, fue algo que estuvo organizado con tiempo, fue algo que duró unas cuatro o cinco horas. Sabe que ella tiene que lavar su imagen porque sabe que acá no puede salir a la calle, ella tiene miedo a los escraches, pero ella no es una víctima, ella generó esta situación. La relación de ellos ya venía deteriorada, hubo períodos en donde estuvieron separados virtualmente. Es todo vergonzoso. La verdad es todo vergonzoso. A mí me da vergüenza ajena este intento de victimización de Fabiola Llanes, con quien no tengo nada personal, ni la conozco, nunca la traté en mi vida, pero lo único que veo es que es una mentirosa serial. Es una mentirosa serial. Y ella muchas veces que quiso salir a desmentir información, en realidad terminó empeorando la situación, porque quería tapar una mentira con otra mentira. Así que no me excedió que le pueda salir el tiro por la culata. Una oportunista, una mujer que siempre le gustaron las cámaras, los brillos, el glamour, pero que lo consiguió a través de su matrimonio con Alberto Fernández, nunca lo consiguió por mérito propio. ¡Qué bárbaro, ¿no? Fuerte, eh. ¡Le dio algo más, Guadalupe! ¿Querés agregar algo más, Guadalupe? No es necesario, la destruyó. La decapitó. Mejor tenerla de amiga, Vázquez. Hablo de apriete económico por esta versión. Ahora podemos ahondar un poquito porque Sandra Borghi dio más detalles anoche a través de las redes respecto a esto que se viene, incluso con algunos textuales. Pablo, de apriete económico, de Fabiola hacia Alberto, le dijo mentirosa serial, que incluso se podría perjudicar con lo que vaya a decir, y oportunista, ¿no? Oportunista. Qué raro que solamente tenga para decir de una de las partes, ¿no? De la pareja. Eh, ¿no? Que no tenga nada para agregar con respecto a Alberto. La otra parte la podemos decir acá. No, y sabés que otro punto, perdón, me acordaba. Fabiola conoció a Alberto Fernández cuando estaba en el Llano. No, no era un hombre poderoso. No, no, para nada. Era al contrario, era un hombre que en aquel momento estaba fuera de, ¿cómo va a decirlo?, la antena satelital del núcleo duro del peronismo. Un hombre al que Cristina no le dirigía la palabra. Digo, no lo conoció siendo el hombre poderoso. No. Luego fue el hombre ungido por Cristina un sábado a la mañana para que sea el candidato presidente. ¿Cómo la fuimos conociendo a Fabiola? La fuimos conociendo a través de un agente de prensa en su momento, Maxi Cardassi. Por ejemplo, fue una ballena del programa de Moria Kazana, Cana América. Esa era actriz. Fue incorrecta. Claro. Ella era actriz. Hizo teatro. Ella era actriz. Hizo teatro. Hizo teatro. En un momento habló de una situación de incomodidad con Fabián Llanola. No lo denunció. También. No lo denunció. No lo denunció. No lo denunció. No lo denunció. Igual en un momento álgido. Pero hubo un montón de mujeres que lo denunciaron. Respecto al colectivo de actrices, extraña la decisión de haber encabezado esa batalla. Recordemos también que Juan Pablo Fiorivelo fue abogado. No me recuerdo si de ella también. Creo que sí. De ella y del hijo de Alberto, pero también fue abogado de Llanola. Ahí hizo ruido. Qué raro. No quiero echar culpas a nadie, pero hacía ruido que el abogado de Fabiola fuera el mismo que Llanola y que Fabiola haya decidido no denunciar por abuso sexual a Fabián Llanola. Vos decís que tuvo algo que ver ahí. Que Oribelo. Bueno. Que Oribelo. Sí, cuanto menos hace ruido. Por lo menos hace ruido. El abogado le podemos cargar esta para defender. Igualmente lo que... A ver, tenemos acá otra... A ver, esta es como otra cantana, ¿no? Sandra Borgui dice otra cosa. La dueña de la primicia. Claro, claro. La dueña de la primicia. Sandra venía hablando con Fabiola para hacerle una nota y Fabiola le terminó confesando que va a ser este documental. Claro. Pero pudo hablar con esa y tiene algunos textuales. Ahí está. Dice, tengo que ponerme fuerte por mi hijo. Le cuenta a su entorno. El mismo entorno reducido que asegura verla muy sola, extrañando a su familia que está en Argentina. No ve a nadie. Algunos pocos amigos contados con los dedos de una mano. Dice, Fabiola Sañez lleva hoy una vida muy austera. Guadalupe Vázquez dijo, nada que ver. No tiene auto, vive en un depto de dos dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo. Está con proyectos propios para trabajar. Acaba de terminar el documental y su libro. Ah, un libro además. Claro. Viene el combo. Eso es nuevo, ¿no? Bueno, hay que hacer plata, chicos. ¿De qué se trata? Hay que hacer plata. Sí, ahora. Bueno, igual. Claro, ¿quién lo va a comprar? Claro. ¿A quién le puede interesar? Sinceramente lo digo. ¿Vos decís que no? No tengo nada en contra de Sañez, pero ¿qué puede contar Sañez, salvo que sea algo contundente? Pero perdón, con la venta. Con la venta que salió de este supuesto libro y de este documental, donde ella dice que va a contar cómo fueron sus días en la Quinta de Olivos, que va a contar ciertas irregularidades que vio en el gobierno de Alberto Fernández. Va a hablar del famoso cumpleaños, si Alberto sabía o no sabía, porque Alberto, por lo menos, le echó toda la culpa a Fabiola. Quizá Fabiola tiene otra cosa. Ojo con esto, porque si el título se llama Fabiola, la verdad, es porque ahí tiene un hace en la manga. Su verdad. Y veremos cuáles son, digamos, los títulos que prendan. ¿Cuánta verdad va a terminar publicando? Son seis capítulos de 40 minutos cada uno, habla de todo, de Alberto, de Cristina, cuenta que está separada, habla de la fiesta de Olivos, del vacunatorio VIP. ¿Vos decís que nadie va a comprar esto? Ahora sí compro. Esta verdad. ¿Dónde se vende? Ya está la venda. Tenemos que ver cuánta verdad termina publicando. ¿Por qué? Porque ella tiene una verdad para publicar. Y sabemos que estos biopics, etcétera, son un recorte de esa realidad. Entonces, llegado el momento, vos te sentás sobre la mesa con todos los protagonistas de la biopic y le decís, dirá, esto es lo que voy a publicar. ¿Qué querés que saque? ¿Qué querés que ponga? ¿Qué querés que saque? Bueno, y eso tal vez. Hay que ver si se realiza la posibilidad. Bueno, por eso es un negocio que tiene que ver con los que están en la biopic, no solo con la publicación en una plataforma. Pero entonces hablamos de una negociación entre una expareja donde quieren lavarse la imagen, como vos lo estás planteando. Porque si le va a bajar el precio... Lo que dice Vázquez, apriete económico. Pero a veces no. Apriete económico. Para Guadalupe Vázquez. Para Guadalupe Vázquez, entonces, lo que está insinuando es que Fabiola Sañez puede llegar a venderle esto a un canal y a una editorial o al propio Alberto. Una extorsión lisa y llana. Por lo menos uno supone darle la posibilidad, lo que dice Dani, de editar. Pero vos te pensás que Cristina... Darle la posibilidad de editar. Si Cristina llega a ver algo en esos capítulos que no le gusta, vos no te pensás que lo va a comer. Pero vos te creés que... Disculpame, Corita, sos grande, tenés muchos años. Vos te creés que Cristina va a esperar la biopic para enterarse... Tenía línea directa en la Quinta de Olivos. Vos, ¿cómo te creés que saltan las fotos? ¿Cómo te creés que sabían de la fiesta? ¿Cómo te creés que se mató el quilombo después? Pero obviamente que tenía... ¿Lo quiso alguna vez Alberto Fernández, salvo después que lo eligió para que fuera presidente? No. Y después le tiró piedra todo el tiempo. Pero Ventura, obviamente que tenía línea directa y seguramente la llamaban a Cristina para contarle... Pero yo estoy diciendo otra cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Alguno hizo la geografía de quién ocupaba cada casita independientemente de la casa principal? No alcanzaría los libros. ¿Y por qué de todas esas casitas Stanislau tenía una solo para él? ¿Por qué? ¿Por qué? No te hagas ahora el que agarras el vasito de agua y tomás. Porque era el hijo de Ventura. Porque hay cosas que son obvias. Aunque yo las cuente, el que pasó el tren, te subiste o te quedaste abajo. La verdad es esa. A ver, ¿para qué va a querer Stanislau? Porque Alberto ante todo quería cuidar a su hijo. Su hijo dando vuelta por la vida era una bomba de tiempo. Porque en cualquier momento podía ser secuestrado, en cualquier momento podía sufrir un atentado, en cualquier... La mejor manera de cuidarlo cual era. Bueno, como hijo de cualquier presidente. ¿Amenaza subo? ¿Amenaza subo, Luis? ¿Amenaza subo? Dicho por la boca del propio Alberto Fernández. Bueno, esa es una. Esa es una. Pero después había mucha gente que se subía al micro, que no podía estar en la casa principal, pero ocupaba alguna de las laterales. ¿Ustedes se creen que con todo este movimiento, Cristina estaba ajeno de todo esto? No. Nadie se está diciendo eso. Se quedaba fuera. Pero obviamente que... ¿Quién era su informante? Todos los empleados de ahí, seguramente. Y otros funcionarios. ¿Quién era su informante? ¿Fabiola? ¿Quién va a ser...? Elemental Guazo. O sea... Porque esa quedaba descolocada, con un Alberto revoleando en la chancleta. ¿Quién era la mujer? Esa. Y esa quedaba como una boluda. Y no quería quedar con ella. Entonces la llamaba a Cristina para decir, ponémelo en vereda, porque este se está haciendo al carajo. Pero vos estás diciendo que actualmente habría un complot entre Cristina y Fabiola para ir con este librito en contra del cuarto. Lo estaban cuidando. Lo estaban cuidando. ¿Cuidando? Lo estaban cuidando. Cuidando. ¿Con qué? Porque si él estaba donde tenía que estar, esto no se tendría que haber... ¿Lo estaba cuidando diciéndoselo a Cristina, decís vos? ¿Cómo? ¿Lo estaba cuidando diciéndoselo a Cristina? Y mirá, cuando vos no le podés poner el límite a tu pareja... Discúlpame, yo quiero... Hago una pregunta. ¿Quién eligió a Alberto? Cristina. Y siempre estuvo... ¿Y vos te creés que ella se bancaba? Pero no son los que... La maniación vi... Escuchen ahora vos. Pero nunca. ¿Y después estuvo conforme Cristina con Alberto? Me vas a decir que siempre se llevaron excelentemente bien, ¿no? No, nunca. Dejaron de llevarse. Bueno. Pero a ver, si Cristina, si Cristina no pataleaba, hubiera sido mucho... No, quizás no se terminaba el mandato. No comparto. Quizás explotaba todo el pedazo. Pero vos estás queriendo decir que Fabiola era el topo de Cristina dentro de la Quinta de Olivos. Sí, claro. Yo no me lo creo. No, me voy a decir que para ponerle... Pero tú más de algo, Dani, algo que dijiste vos. Pero a ver, ¿vos tirás que de verdad era el topo de Cristina Fabiola? Por favor, los de la corneta. Bueno, entonces yo... Déjame pensar que entonces Cristina estaría en complot con... O sea, tiene el aval de Cristina Fabiola para subir lo que va a subir. O mostrar lo que va a mostrar. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos meses estuvo callado y borrado en plena definición de su mandato el presidente de la nación? Los últimos meses. Meses. Estamos hablando de 90, 100, 120 días. Igual desde que asumió Sergio Massa, él quedó completamente desdibujado, guardado. Desdibujado, no. Nada, borrado. No estaba más. Fue una decisión, creo que políticamente una decisión del frente gobernante que eran tres patas importantes. No era solamente él. Aunque toda persona que llega a la presidencia se cree la dueña de los votos, ¿no? En este caso era un frente gobernante y tomaron esa decisión. Discúlpeme, ¿ustedes no se acuerdan cuando empapelaron toda la Argentina con la cara de Alberto, con ánimo de presentarse como candidato en las próximas elecciones? Lo dijo él. ¿Cuánto duró eso? Un mes. Hasta que lo bajaron un opazo. Bueno, también Scioli era su candidato después y hoy es parte de un gobierno libertario. Bueno, bueno. Vamos a pasar el rastrillo que era todo, ¿eh? Perdón, perdón. Es la única persona que frente a los hechos, frente al desarrollo de lo que hacen los personajes candidateados. Dicen, yo creía que sí, pero este no. Perdóname, Luis, yo no quiero poner en duda tu información, pero yo te juro que no me imagino a Fabiola llamando a Cristín y diciéndole, Cris, escúchame, controlémoslo porque se va de marco. Perdón, ¿estás ahí? Sí, Natalia está ahí. Mandame la captura que te hice hoy bien temprano a la mañana. A ver de esta. Lo dije como tres, cuatro años atrás. A ver si está. Esperá, esperá, pero vos pensás que tiene, ¿sabés la cantidad de chat que tiene esa mujer? No, pero está muy temprano. Natalia es nuestra productora. Natalia Palmeiro, por supuesto. Hay que mencionarla porque el público se renovó. Claro. ¿Qué estuvo por acá en estos días en el piso? Cari, a mí me cierra esta hipótesis de nuestro querido Luis. ¿Por qué? Porque muchas parejas cuando no saben ponerle el límite al marido, ¿sabés qué hacen? Buscan una forma de ponerle ese límite. Porque si ella estaba viviendo fiestas, infidelidades, ridiculeces, vaya a saber qué cosas dentro de la quinta. Y es decir, si le digo que para o no para, porque a mí no me escucha, ¿quién busco que escuche? Y tal vez se encontró en Cristina esa aliada. Bueno, esto es lo que pedía a gritos el señor Ventura. Dale, ven tú. Esto lo hice cuando recién ahora resulta... Ay, qué fuerte. Pero aclaró que Alberto tiene la base conmigo. Esto ocupó semanas y semanas y semanas dando vueltas. Bueno, pero podía... No, de la misma manera que se manejaba esta información. ¿Cómo salía esta información para afuera? Bueno, chicos, pero hay vasectomías reversibles. No, y además puede tener un marido. Hay vasectomías reversibles. O él mismo haber guardado su material. Perdón, perdón. Asumir la paternidad. Las dos cosas son dos alternativas. O se puede tomar el esperma que está bloqueado en la vasectomía, se lo puede tomar vivo para incorporar en un óvulo. No, mirá vos. ¿Se puede hacer o no? Sí, sí. Claro. ¿Se puede hacer? Una cosa no quita la otra. Igual estás dando a entender otra cosa. O sea, con ese título se da a entender otra cosa. ¿Qué entendés? Que el hijo no es de Alberto. Que el hijo no es de Alberto. Bueno, puede estar editado. Puede estar editado. No sería. Chicos, pero perdón. Siglo XXI hablemos de hijos del deseo. Las formas de concepción y de fertilidad... Exactamente. ...tienen que ver con otros métodos. Muy bien, Luis. Pero el principal deseo es ser padre y acompañar a una crianza. Claro, claro. Más allá de cómo biológicamente lo hayan hecho. Lo siento. Tenés razón, Luis. Dama, que no tuvo voz propia, aunque tuvo tres equipos de comunicación, como dijimos ayer, pasa ahora a ser Agatha Galifi. ¿Cómo pasa a ser la vengadora? Digo, no entiendo mucho. Y otra cosa, hay que ver qué firmaron en el contrato con la plataforma. Algunos te permiten meter el ojo en el guión y otros no. Digo esto porque también hay muchos contenidos de plataforma. No voy a dar nombres. No voy a decir que los dos papas... Que hay partes que ficcionan. No voy a decir que los dos papas es un pancleto del Vaticano. Pero es que... Hablemos de visibilidad para evitar un atentado o un, justamente, un ajuste. Porque, estando en silencio, si Sandra Borghi no hubiera tirado esto para afuera, esto podría haber terminado en el silencio de... ¿Se acuerdan aquella secretaria? Ay, Dios mío, sí. Que terminó en un balcón. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces dice, no, se suicidó, ¿viste? ¿Cómo era que se llamaba esa acta? Natalia... No, Lourdes. No, Lourdes. Lourdes. Natale. Lourdes Dinatale, exactamente. Que fue, había sido pareja del actual Ministro de Justicia. Que había sido secretaria de un... Te pregunto porque Luis sabe. Había sido secretaria de quién? No me acuerdo. De un Yoma. O de un Menem. De los dos. Me dice, ven. Bueno, ahí está. Dejamos entonces el tema acá. Tenemos información de último momento. ¿Quién? Luis Gremmer. Vamos, Luis Gremmer. Bueno, mamá, que nos sacaste de acá. Es un hecho, Cari. Es un hecho, confirmado. Van a venir en hilera y yo digo, porque soy un hombre corajudo, péguenle, Esteves. A mí no. Se suspendieron las funciones de Salta y Tucumán de Fátima Flores. No, no, que consenacta que no lo digo yo, eh. Pero por la opinión, defiendenme si viene Marín. A lo que voy es que si no parece que hay un empecinamiento de mi parte contra Fátima Flores, contra Marín. Pero a ver, siempre decimos, siempre que hablamos de Fátima Flores, hablamos de lo excelente, multifacética, extraordinaria artista, cantante, imitadora, actriz. Todo es Fátima Flores. Es número uno indiscutido. Siempre vendió muchos, muchos tickets en el teatro. Cuando se puso de novia con Milley, mucho más. Sí. ¿Y ahora cómo puede ser que cancele las funciones? ¿Por qué cancela las funciones? A ver, no hay una fuente, ni dos, ni tres, sino cinco fuentes que parten de una intriga que tuvimos con la producción. ¿Por qué si querés sacar una entrada, decías fecha bloqueada? ¿Vendió todo? ¿Vendió a grupos? ¿Ya tienen un anfiteatro o tienen un club atlético lleno? ¿Será bloqueada porque cambia justamente de fecha? Bueno, el tema parece que es más profundo y la decisión se tomó hoy, aunque una de las artífices, no voy a decir quién, me dijo, estamos viendo si lo hacemos el sábado y el domingo. La fecha, por lo menos en Tucumán, y luego me enteré de Salta, está cancelada. A ver. En Tucumán, quien es el director del club atlético donde se iba a presentar, dijo específicamente no se va a presentar este fin de semana. Fecha postergada. Y pregunto, ¿postergada para cuándo? Todavía sin confirmar. Sí, tenemos, a ver, tenemos un pequeño disparador de este tema, por supuesto la producción de A la Tarde investiga al respecto y por eso abrimos la cuestión. Dale, vamos con el disparador, lo compartimos. Fátima Flores se puso en modo belgrano y emprendió su gira por el norte del país, Salta y Tucumán, dos hermosas provincias de Argentina que tendrán el privilegio de contar con una artista de fuste. Qué lindo, Salta. Voy a ver si puedo sacar un par de entradas para ir con un amigo. A ver, Fátima en Salta. Mirá qué lindo flyer. Acá me dice que tengo que sacar las entradas por Norte Ticket. Me meto en Norte Ticket. Buscamos Fátima en Salta. Fátima en Salta, Fátima en Salta, Tucumán. Pero yo quiero ver a Fátima en Salta. ¿Y Salta no aparece? ¿Por qué aparece solo la función de Tucumán? Mmm, qué raro esto, che. ¿Qué habrá pasado? ¿Se vendieron todas las entradas o es que finalmente en Salta no habrá función? Continuará. Pero cómo no va a estar Fátima en Salta. A ver, este, Corita, tenés. Tengo Marcelo Polino. Ajá, perfecto. Perfecto, su compañero. Marcelo lo que me dice es que están programando todo para el Unapark. Sí. ¿Para cuándo? El 15. El 15. Ah. Entonces, lo que necesitan es ensayo. Sí. Y el ensayo lo quieren hacer como estamos viendo allí en pantalla nuestra, con todas las pantallas, con todo lo que iría arriba del escenario. Ellos están haciendo actualmente ensayos, pero en la Casa de Fátima, en un lugar que no es el Luna Park. Y ellos necesitan pisar escenario, caminar escenario y probar todo con las luces, con las pantallas y demás. Y eso lo quieren hacer durante aproximadamente cinco días. Si ellos viajan a Salta y hacen la función de Salta ahora, no llegan en cuanto a la logística. Nos siguen vendiendo el barzo, ¿no? Perdón. Pero tiene su lógica. Es un barzo. Es el primer Luna Park de Fátima, chicos. Termino la versión, pues si no queda incompleta. Entonces nos llegan con la logística de armar todo esto en el Luna Park. Entonces, lo que decidieron para poder hacer un espectáculo como esos quieren es suspender actualmente la de Salta y postergarla para un poquito más adelante. Y la de Tucumán también. ¿Y Tucumán también? Claro, no postergan Salta solamente, Tucumán. Y digo, estamos a miércoles a la tarde. Es raro que hoy a la mañana decían, estamos viendo la logística para que lleguen las pantallas a Tucumán. Tenía que salir el micro a las cuatro de la tarde. Estaba todo cancelado. Las pantallas se cancelaron. ¿Recuerdan lo que pasó en San Juan, chicos, que nosotros lo contamos acá? En Mendoza. Perdón, en Mendoza. Que la gente se quejaba porque había empezado un poquito más tarde y tenía que ver también con el tema de la logística. ¿Y sabés por qué que no lo dijimos? Porque es una sala para dos mil personas y se había reducido para mil personas. Nunca lo dijimos justamente porque, bueno, no podían vender dos mil. Obviamente que si vende dos mil se amplía la sala. ¿Pero están queriendo insinuar como que Fátima no vende entradas o que está medio cancelada? No entiendo el empecinamiento de la producción de Fátima. La hago en genérico para que Marín no venga a mí. Vaya Diego Esteve, siempre Diego Esteve. De meterla en un anfiteatro o en una cancha de fútbol cuando es un artista de sala teatral que lo hace muy bien. Digo, si vas a cobrar 30 lucas cada entrada como estaba en Tucumán, mete una sala que el sonido está cuidado, que Fátima va a estar bien, que las pantallas van a llegar. No entiendo esa cosa de hagamos una cancha. Una cancha es difícil llenar. Otra cosa, el sueldo es en Tucumán o en Salta, por ejemplo. ¿No superan un promedio de 350 mil pesos? Pagar 30 lucas por persona para una familia de cuatro es mucha plata. Marín es un empresario teatral que le gusta los estadios, que apuesta a eso. Pero para el volei, que lo haga muy bien. Bueno, bueno, apuesta en general, le gusta. Es un empresario que evidentemente le funciona eso. Acá no funcionó. Hay empresarios pugnando por el lugar de Marín. ¡Epa! Hay empresarios pugnando por el lugar de Marín. Se habla de Miguel Pardo. Pero él ya tiene asegurada una fecha en Las Vegas. Y ahí es el dólar. Las Vegas me dicen que es insostenible financieramente porque hay que poner como 100 mil dólares. Pero lo recuperan con Fátima, que es una artista maravillosa. ¿Con quién? Con Fátima Flores. ¿Qué dice Fátima? Que está muy enojada con lo que están diciendo como información. ¡Ay, no! Es lo que me está diciendo que están diciendo muchas pavadas. ¿Podemos hablar con ella? Muchas pavadas. Fue postergada la función. Para, para, para. ¿Puedes pedirle? Me acaba de cortar. Mirá, para que veas. Espera. Lo que chequeamos. Escuchame. Fue postergada. Luis, ha hablado. No podemos hablar con Fátima. Fátima, ¿no te podemos llamar? No. A ver, ¿por qué? Esta vez hicimos toda la tarea. Eso quise decir. Ah, mirá, llamada perdida, llamada perdida. Con productores. Tres veces. Me llamó. Y pude hablar la última vez con Fátima, que está muy enojada. Lo que me dice es que esas fechas se están reprogramando. Claro. Ay, dices. Y lo que siente... ¿Qué? Y lo que me dice es que, evidentemente, ustedes dos tienen algo en contra de Fátima. Para nada. Para nada. Y Fátima es raro. Primero, voy a decir esto. Es muy raro que la explicación y la postergación venga después de la información que chequeamos con cinco fuentes. Tengo los cinco nombres y no habla para nada de tu talento, el que siempre reivindicamos. Entonces, me parece que la operación victimización no va con tu perfil. Sos una gran artista y nadie tiene nada en contra tuyo. Simplemente, ¿por qué no lo informaron antes, el lunes, el martes, hoy a la mañana? Discúlpeme, yo desconfío de ustedes dos. Bueno. Y los otros de vos, Verdura. Se cansaron de desmentirnos. Yo no desconfío de dos periodistas, pero esta era la palabra de Fátima. Igual vos, Diego. Diez fuentes. Diez fuentes. Diez fuentes. Quisimos sacar entradas, decía fecha cerrada. Quisimos sacar entradas ayer, no hay fecha cerrada. Pero quizás la fecha cerrada lo dice porque se reprograma la fecha. No sé si no tenés acceso. Chicos, ¿por qué tienen algo en contra de Fátima? No existe la función. Yo lo que siento es desde que se separó de Javier Milei, hay una campaña en contra de Fátima. Al contrario. A ver, para, para. En buena hora. Desde el momento uno dijimos que a Fátima podía llegar a patearla en contra, el noviazgo con Milei, que a él le reservía. ¿Dijimos o no? Bueno, para que le quede más claro a Fátima, invitamos donde se presenta Fátima a verla. Es una gran artista. Ahora, negar lo obvio, tapar el sol con una mano. Tratemos igual de hablar con Fátima. Dale, escribile, Dani, a ver si podemos hablar con... Por favor. Vieron que antes de ir al súper hacemos siempre la listita para comprar lo que necesitamos. Pero casi siempre terminamos comprando otras cosas en el carrito y cosas que hacen que gastemos de más. A ver, Charly, en el día de su cumpleaños. Vamos. Bienvenida, Cari. Suiz Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S. Es tu plan cuando lo necesitas. Cotizalo ahora en www.suizmedical.com.ar. Bueno, ahí está. Muy feliz cumpleaños, Charly Albamonte. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Nos encanta tenerte acá con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Me escribió Fátima. Escribió Fátima bien. Me estoy pidiendo si puede salir al aire. Bancámelo un poquitito. Bancámelo un poquitito y déjame contarte cuál es el próximo tema. Seguimos tratando de hablar con Fátima, pero además... Ahí también la escribí yo. El otro tema, chicos. Ah, la voy a escribir yo también. Es un tema nacional porque se trata nada más y nada menos que, todo el mundo de pie, la señora Mirta Legrán, que está recontra recaliente porque no le gusta la escultura de Villa Cañaz. Villa Cañaz, que es un lugar, una localidad que hizo famosa Mirta definitivamente, después de Santiago del Moro también. Pero, en primer lugar, Mirta Legrán. La cosa es que estamos allí con Mirta. Mirá. No estamos en la mesa de Mirta, pero estamos en la estatua de Mirta. Allí está nuestro compañero Alan Vidaña, periodista. Fenómeno. Se fue especialmente a Villa Cañaz, Santa Fe, para charlar con nosotros. Alan, ¿todo ok? ¿Charlamos en un ratito? ¿Me bancás un minuto? ¿Está petrificado? Está petrificado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dale, dale. Te bancamos acá con la estatua de bronce de la señora Mirta Legrán. ¿Cómo la ves? Por tu aviña. ¿Cómo la ves? Porque a Mirta no le gusta. Dice que se ve horrible. ¿Cómo la ves? ¿La ves parecida a la chiquita? A mí me gusta, Cari. A mí me gusta. No sé qué opinará Aventura o Dieguito. No, yo tengo una anécdota, chiquín, de estatuas con Mirta. Yo la veo muy bien. ¿Tenés una anécdota de estatuas? No, guárdamela, guárdamela la anécdota de estatua. Guárdame la anécdota. ¿Quién más tiene algo de la...? Sé qué cosas no le gustan a Mirta de su estatua. Tres cosas. Sí, a ver. La primera, los dientes. Lo segundo, que está rumbada de costado. Lo tercero, los pechos. No le gustan los pechos. No le gustan los pechos madonísticos que le hicieron. Y el pelo. Los tipo cono. El pelo no es el peinado. El pelo es raro también. Lo que pasa es que la técnica del señor, el artista plástico, se llama chapa batida y se hace amartillazos. Y tiene límites en su momento. No se oye eso. ¿A vos te parece una estatua Mirta en chapa? No, no, no. Perdón, no, no, no. Ay, los dedos de pie. De bronce para arriba. Ay, las uñas. Ay, no fue el pedicuro. Bueno, es una interpretación artística, chicos. Tiene el dedo uno más largo que el gordo, ¿viste? Bueno, a veces pasa. Viste que hay gente que tiene el dedo más largo. Un poco de piedad para el gordo. Menos mal que no vio los pies, Mirta. Si solo se espantó con los dientes, imagínate si ve los dedos. Un poco de piedad para Melero que está deprimido por el gordo. Por favor. Hay un pie que no termino de verlo. Sí. ¿Lo hizo con amor? No, no. Me hace mal el dedo. No, no, no. No, no, no. Me hace en ese dedo también, pero no. Sí, no sé. Chicos, el responsable es el intendente de Villa Cañás, que pagó esto, ¿eh? Ah, sí. No, no cargó esto. ¿Cuánto lo pagó? Para, este dedo está complicado, chicos. Este dedo de acá, el dedo es... Tiene hongos. Extrañísima. Parece que es una pesquisa. Esta es peor que todos nosotros. Sí. Es peor que el pie de Ventura. Ay, por favor. Bueno, seguida continuada. Enseguida continuamos. Pobre artista. Ahora, si nosotros queríamos hablar con el artista, no nos va a atender. Salgarlo de acá, por favor. Bueno, lo hizo con amor. Igual después quiero charlar con nuestro compañero que está allá, con Alan, y me gustaría hablar con el artista también. Claro. Con Daniel Melero. Que está enojado con Mirta, le dijo. Ignorante, le dijo a Mirta. Ignorante. Ignorante, artística y caprichosa. Ignorante, caprichosa. No le dijo eso. No le dijo eso a Mirta. Ay, Mirta. ¿Qué pasa, Ventura? Ustedes saben que en la primera gestión que tuve en Aptra, una de las primeras inquietudes que presenté, después de separar radio, televisión, todo, era hacer dos estatuas. Una de Mirta Legrán y otra de Susana Jiménez en la vereda de Aptra. ¿Se te ocurrió? Me llamó por teléfono. ¿Ahora quiere que la hagas? ¿Eh? ¿Te pidió que la hagas? ¿Qué dice me ocurra? ¿Qué dice te ocurra? ¿Qué dice me ocurra? No, que debe ser difícil también que hagan una escultura de vos y no verte reflejado. Bueno, enseguida seguimos. La Cme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La Cme Tecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados, ingredientes naturales, orgánicos y veganos. Descubrí el universo de La Cme Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos La Cme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Cme Tecnia inspira la belleza consciente. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, tengo la solucionanda Cabildo 2114 y allí podrás vender oro a lajas antiguas, brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cari, Cabildo 2114 casi esquina juramento. Y como dice Chiche, donde respetar el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro a lajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15-6263-5877. Cabildo 2114 casi juramento. Cabildo 2114. Cabildo 2114. Cabildo 2115. Cabildo 2114. ¡Qué horrible! ¿No usás pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso usás solo una lámina Del kilo de tomates solo tres rodajas Usás un pan y el resto se pone duro Cocinar para uno gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya Esas manchas de orgullo no se lavan Porque queremos que sean imborrables Ana te invita a participar por una de las camisetas de la selección Con las manchas de orgullo Es un sentimiento Aguante Argentina Aguante Ala Vale, tenés voz de locutora Y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen Gestito ¿Querés que lo diga? Sí Comprando una rubia o una fresquita La segunda te sale la mitad Conmovedor Impresionante, me acabo de enterar Gestito En Musimundo Tenemos un regalo especial para el Día del Padre Hasta 12 cuotas sin interés Y hasta un 40% off en los mejores regalos Para que papá disfrute al máximo de sus pasiones Encontralos en musimundo.com Y sucursales Musimundo Parte de tu mundo La gripe no te deja avanzar No te rindas Vos podés Subite a Next T Forte Una fórmula efectiva contra los síntomas de gripe Te descongestiona Te baja la fiebre Y te sube las defensas Porque tiene vitamina C Next T Forte te va a gustar Porque es sabor miel y limón Next T Forte Y a los síntomas de la gripe Deciles Next Escándalo Mira la serie completa Solo en Flow Descubrí Exelan Sin Ammoníaco de L'Oreal París Nuestra primera coloración permanente Sin amoníaco Hasta 100% de cobertura Y 98% menos quiebre Mi pelo protegido del daño Exelan Sin Ammoníaco de L'Oreal París Lo valemos Cabello hidratado y ligero Demuéstralo El Bip Hidra Hialurónico ¿Qué hay detrás del Bip? Una tecnología exclusiva Su fórmula con un yote ácido hialurónico Actúa alrededor de la fibra capilar Para formar un escudo protector Hasta 4 veces más de hidratación Hidra Hialurónico de L'Oreal París Nadie hidrata como el Bip Lo valemos Esta es la frase que ronda en la cabeza De muchos pacientes Que no atendieron las molestias de hemorroides a tiempo Nixon son comprimidos Que ayudan a aliviar las molestias de las hemorroides Miles conocen su alivio Con Nixon me siento en las nubes Berisur Alarmas Dígame Hola, llamo porque quiero poner una alarma ¿Ha sufrido un robo? Sí, anoche Aprovecharon que no estábamos Le podemos enviar un experto de seguridad Para que deje la alarma instalada en su casa ¿Puede ser hoy? Sí, claro Queda instalada en el momento Berisur Alarmas Llama al 0800-222-4014 Personas que protegen personas Yo soy Fede Y sí, como muchos Me hice un tatuaje que se convirtió en meme Ahora me río Pero el dolor de panza que me agarró El dolor de panza No es un dolor cualquiera Para eso tenés Buscapina Duo Que alivian el origen del dolor A partir de los 15 minutos Buscapina Que el dolor de panza No te saque del partido Personal Fibra Llega con Flow Activa en tu casa personal Fibra 100 megas A 21.324 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo Por 3 meses Pedilo ahora Que con la celeste y blanca Nos volvemos a licenar Hablemos de Plus V la esencia El negro De que no tiene parabenos Y te deja el pelo divino Que desde que lo usás Dejas de tener el pelo duro El de ácido hialurónico Es un mil Y además está el óleos Por favor Un viaje de ida La verdad que el Plus V El negro es muy superior No sé qué onda No necesitamos famosas Que nos recomienden Cuando ya nos recomendás vos Plus V la esencia Ni un pelo de tonta Y Genol siempre rinde más Una marca de softies ¿Sabías que cuando te depilás Un tercio de lo que removes Es piel? Dab repara 100% del daño Desde el primer uso Así que ¿Te depilás? Usa Dab ¿Te depilás? Dab te cuida Para axilas saludables Para axilas saludables e hidratadas Con 72 horas de protección Te depilás Usa Dab Una simple lesión en la piel Para una persona con diabetes Puede convertirse en la puerta de entrada De muchos problemas Yo recomiendo Diabetes Su fórmula con 10% de duridad Crea una capa protectora Que repara la resequedad extrema Y mantiene la piel hidratada durante horas La única recomendada Por la Federación Argentina de Diabetes Protege tu piel con Diabetes Aveno significa pieles sensibles Que necesitan calma Nutrición y restauración Aveno significa pieles sensibles Que se sienten escuchadas Aveno significa pieles sensibles Que creen en el poder De la avena sativa Aveno Balance natural Para pieles sensibles Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir Con hasta el 30% todos los días Y olvídate del caos de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note Está bajo control Si la caspa va y viene Es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivia la irritación Picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado con Keto con Azol Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos No es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop El especialista en caspa Galaxy AI ya llegó a personal Del 31 de mayo al 17 de junio Disfruta beneficios épicos Publica el almacenamiento O elegir e-voucher de hasta 300.000 pesos Con hasta 18 cotas sin interés Y plan canje Co-cambio Y 20% de descuento Si tenés conexión total Nuevo Galaxy S 24 Ultra Épico Así de simple Comprala en tiendapersonal.com.ar Samsung Rica Ligera Riquita Riqui-rica Ricarda Ricardum Le dio a usar Gratis Gratarola Gratineito Gratis 7 días de DAB Es un hecho ¿Y vos? ¿Te cambiarías al jabón DAB? Está súper humectada Tiene pH neutro DAB Es sublime 9 de cada 10 argentinas Te cambiarían a DAB Con un cuarto de crema humectante DAB Mucho más que un jabón ¡Pruébalo! Buscando el regalo de papá En Fravega tenemos todo lo que le gusta Miles de regalos Con hasta 40% de descuento Hasta 12 sin interés Y envío 24 horas Fijate en Fravega Lo que pasa en la cancha Queda en la cancha Y el que pierde Paga el pancho y la coca Después nos quedamos ahí Hablando un poco de fútbol Un poco de la vida Porque para sacarnos de esta cancha Nos tienen que ganar Esta noche a las 22 Nos visita Julieta Brandi Noche al dente Esta noche 22 horas Solo en América Para terminar con la tos de verdad Espectosan Yerbas y miel El único jarabe De sabor agradable Que no produce somnolencia Especialmente formulado Con extractos de hierbas Miel pura Abejas, menta, limón Eucaliptus Todos ingredientes De origen natural Y para los más chiquitos Espectosan Bueno, de a la tarde Le damos la bienvenida Al doctor Gabriel Lapman El es médico, nefrólogo Cardiólogo Especialista En el estilo de vida Y hoy nos viene a hablar De, bueno De estos temas de salud Que nos trae cada semana ¿Cómo andas doctor Lapman? ¿Bien? Muy bien vos Bueno, bien Sabes que últimamente Me estoy encontrando mucho Con noticias Que tienen que ver Con esta idea De querer vivir 100 años Hay noticias Y también hay algunas certezas Hoy en día Existe Bueno, justo estaban de cumpleaños No hoy Recién estábamos de cumpleaños Bueno, se va cumpliendo Mi esposa también cumpleaños Justo Impresionante Le voy a mandar un saludo A él Le mandamos un beso Pero la verdad Es que cumplir años hoy Se ve que Al aumentar la expectativa de vida También cumple años La expectativa de vida ¿Sabes? Claro ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hoy en día Se está alargando La calidad de vida De las personas Hay nuevas investigaciones Especialmente en Harvard Hoy el doctor David Sinclair Estudia una coenzima Que se llama NADMAS Esta coenzima Se relaciona Con el acortamiento De los telómeros Que son justamente Los capuchones Que revierten el ADN El ADN A medida que van pasando Los años Se va achicando Y este NADMAS Va cayendo Luego de los 40 años Lamentablemente a la mitad Y como cae esta coenzima Para que la gente entienda Esta investigación Los... El ADN se va Cada vez achicando más Y vamos envejeciendo Y empiezan a aparecer Las enfermedades Del envejecimiento Tales como la diabetes El colesterol Asociados a un estilo De vida Nocivo Tóxico ¿No? Claro, claro Entonces hoy en día A partir de estas Investigaciones de Harvard Surge Este suplemento Se llama Telomerina NADMAS Que voy a explicar un poquito La base científica De este nutriente Básicamente se llama Derribosa Nicotinamida Lo que es Es un sustrato Biológico O sea A partir de este Nutriente Este suplemento Telomerina Se genera este NADMAS Que es el que cae A los 40 años Entonces cuando se genera Más NADMAS O sea 2.7 más 2.7 veces más De NADMAS Empieza a enlentecer El envejecimiento Increíblemente Como vos lo estás viendo Hay estudios en ratones Literalmente gemelos De misma edad Uno tiene Un envejecimiento prematuro Porque le ponen Todos los hábitos nocivos Que tenemos nosotros Y el otro Está suplementado Con telomerina NADMAS Y tiene buen pelaje Buena tensión Más movimiento Y eso es lo que pasa Sobre nosotros Cuando cae El NADMAS Lo que vemos es Nubladez mental Después de las 5 de la tarde Falta de energía Cansancio Menos foco mental Doctor Y para cerrar Y cuando suplementamos La telomerina La gente Mis pacientes Incluso yo Empiezan a revelar Que tienen más energía Más fuerza Para ir al gimnasio Ahora No hay Digamos Un estilo de vida Una conducta Nutricional De ejercicio físico Además Que sea suficiente Hay que suplementarse Entonces Bueno Hay estudios Sobre Restricción Por ejemplo Ayuno Y probaron a ver Si elevaba mucho El NADMAS Y la verdad Que no hay mucha elevación También sobre ejercicio físico Lo que más resultó En la elevación De NADMAS Es la suplementación Con derribosa nicotinamida Que es Telomerina NADMAS El nutriente es este Y se consigue Como telomerina NADMAS En la farmacia Pueden buscar En internet En las páginas Telomerina.com.ar Porque ahí Pusimos Con el laboratorio Framingan Que es quien tiene la patente Todos los estudios Clínicos recientes Sobre esta coenzima Que es fundamental O sea Hoy en día Por ejemplo Revistas tan importantes Como el JAMA Bueno No me viene el caso Pero Revistas que para los médicos Son muy importantes Hablan de NADMAS Y sirtuinas NADMAS Y envejecimiento NADMAS Y alzheimer NADMAS Y por ejemplo Colesterol y diabetes Muchos pacientes Con diabetes tipo 2 Empiezan a tomar La telomerina Y regularizan Los niveles de glucosa Ahora ¿Cómo se toma la telomerina? ¿Es en cápsulas? ¿Viene? ¿Es un poquito para preparar? Como es un nutriente Viene en cápsulas gastroresistentes Las cápsulas gastroresistentes Son cápsulas vegetales Porque tienen que llegar A absorberse El intestino delgado Eso es lo que tienen Los nutrientes ¿No? Cuando vos das Un suplemento nutricional Muchas veces Se elimina antes Porque no tienen La tecnología Lo que hizo el laboratorio Para poder llegar A la absorción completa De la telomerina Este es esta cápsula vegetal Y que se absorba Generalmente recomiendo Tomar Una o dos Por la mañana Para generar energía Y luego De manera sostenida Luego de los 40 años Una telomerina por día Va a mantener 2.7 veces La concentración Impresionante Impresionante Cada vez que viene Doctor Es como que nos suma Una pastillita Al pastillero De todo lo que hay Que suplementar Un nutriente más Un nutriente más Voy a hacer mi Instagram Sí, por favor Ahí está Labman Salud Ahí va Voy a poner dudas Sobre telomerina Porque mucha gente Salgo de acá Y muchísima gente De todos lados Me pregunta ¿Qué era la telomerina? Entonces arroba De todos los nutrientes Te digo La otra vez Una persona vio este programa Y era amigo de mi papá De la infancia Imaginate Así que se ve muchísimo Todas las consultas Entonces en el Instagram Del doctor Gracias doctor Labman Hasta la próxima Entonces A ver ¿Tenés gripe? Congestión Decaimiento Tos Fiebre ¿Te duele todo? Vivita fuerte Antigripal Te caliente El más completo Con todo lo que necesitas Para volver a sentirte bien Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso A solo 700 pesos Cada sobre Un tercio de lo que te cuestan Otros productos Vivita fuerte Antigripal Es la única bebida caliente Que integra una eficaz Receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Que alivia rápidamente Los estados gripales Descongestiona Combate el decaimiento Calma el dolor La fiebre y la tos Todo en uno Con la sensación reparadora De un tecito caliente Vivita fuerte La fórmula más reconfortante Contra la gripe Y el resfrío Enseguidita Nomás Estamos con la chiqui Allá en Villa Cañas Fíjate que no te estoy mintiendo Allí está Nuestro compañero En instantes En vivo Desde Villa Cañas Con la estatua Sí La estatua De la chiqui Sí La escultura No es una estatua Es una escultura Es una obra artística Después ¿Qué aventura? Te voy a decir Cómo No nombra Mirta a los pies Cómo no nombra A los pies Nunca dice pies No le gusta el tema pies Ay Y justo el artista Le hizo unos pies fe Y vos hiciste foco en los dedos En el dedo gordo Ay un desastre Bueno vamos a ver Entonces insistimos Yo quiero hablar con el artista Porque el artista debe estar enfurecido Lo va a linchar a vidaña Te hago la otra lectura de esto A mí me están dando ganas De ir a Villa Cañas A sacarme una foto ahí Por el interés Por el interés Ya está Totalmente Si vamos llamando al artista A Daniel Melero Por favor Que quiero hablar con él Bueno Enseguida vamos ahí Con nuestro compañero A Villa Cañas ¿Conocés la nueva fórmula mejorada De Hedown Shoulder? Brinda una doble protección Contra la caspa Y además Deja el pelo más suave Claro que sí Cari Mientras más lo uses Más te va a encantar Conocer a tu aliado De todos los días ¿Qué hace? Ya volvemos Con Mirta En A La Tarde No usas pedido ya Y preferís cocinar Porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso Usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya Una vez más Los síntomas de la gripe Te tienen atrapado Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida acción Formuladas con paracetamol Fenilefrina Y guayferecina Alivian los síntomas de la gripe A partir de 15 minutos Me siento bien Y en tiempo recto Nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida acción 100% juego 100% amor 100% cuidar A los que más querés Llevas mucho más Cuando elegís ayudín Llevas 100% Limpieza efectiva Más desinfección Más desinfección Teatrical El primer serum Con células madre Y ácido hialurónico Reduce arrugas Y líneas de expresión Y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio Porque la cuestión Es estar y verse bien Teatrical Dos kilmes ¿Cuánto es? Mira Te lo voy a decir con la mente El precio de la kilmes Es el mismo que ayer Que hoy Que mañana Y no va a cambiar Por tres meses Y encima La próxima trae cuatro envases vacíos Y te doy Una kilmes de litro Gratis Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entra a pedido ya Aprovecha promos Para compartir Con hasta 30% Todos los días Y olvídate Del caso de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Descubrí porque El 90% de las mujeres Siente su piel más firme Porque 83% Nota como se rellenan sus arrugas Descubrí serum De Cicatricure Co-Lift Un mundo de potencia Y efectividad Para tu piel Su fórmula Impacta en la morfología De la piel Elevando arrugas Gravitacionales En dos semanas Con un efecto tensor De inmediato Sentir la transformación De serum Cicatricure Co-Lift Hoy en América Noticias Aumentos del 155% En luz y gas ¿Cómo seguimos? América Noticias Hoy A las 18 Por América Si hay dolor E inflamación Dioxaflex BL Responde con todo su poder Su fórmula con diclofenac Lo convierte en un potente analgésico Y antiinflamatorio Que alivia dolores Por contracturas musculares O golpes Dolores cervicales Lombalgias Lombalgias Y esguinces Dioxaflex BL Experto en dolor muscular Dioxaflex BL Dicen que la comida Entra por los ojos Pero cuando está buenísima La disfrutás con los ojos cerrados Muy bueno el pollo de Jumbo Descubrí lo rico y casero De nuestros platos preparados Y elegilos con los ojos cerrados Jumbo te da más ¿Todas más del dolor de cabeza? Proba Iguobanol Max Rápida Acción Alivia dolores de cabeza Tan intensos Como la migraña Iguobanol Max Rápida Acción El Iguobanol Más potente Para dolores intensos Las casas usan diferentes perfumes Eligen oler a café en la mañana A veces a ropa recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Nueva línea Dermagloss Corporal Para el cuidado de todos los días Con vitamina A y E Otra para los que buscan Una absorción en menos de un minuto Otra con más vitamina A Para la piel extra seca Otra con textura muy liviana Y una con urea Para las personas con diabetes Nueva línea Dermagloss Corporal Nuevo 13M Brillo Lamelar Efecto Gloss En su máxima intensidad Como que no me dolió Si pasó Pasó en América Como que nunca pasó Resumen de actualidad Y espectáculos más divertidos De la televisión Esto es para Pasó en América Tartu es fanático Los lo comía Pasó en América Con Sabrina Rojas y Tartu Esta noche a las 23 Solo en América La chiqui está negada con su escultura Estatua Hace ya casi un año Que a Mirta Legrán La homenajearon con una escultura En su ciudad natal Villa Cañás El pueblo cumplía más de 120 años Y decidieron poner una estatua de la chiqui Y decidieron poner una estatua de la chiqui ¿Esa es Mirta? Claro Yo, voto, sí ¿Quiero decir algo? ¿Puedo decir que sí? Voto, sí No es fácil hacer algo No En este material que no sé cuál es No, pero Está... Es metal revestido en bronce ¿Qué? La estatua La estatua Ah, la estatua La sacaron No 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 te cuento Hablé con el intendente Que se llama Tizi Norberto Tizi Dije, mire Norberto La estatua La estatua le digo yo La estatua no es buena Como dijo Marcela Ni los dientes son míos Entonces me dijo Bueno Mirta La vamos a sacar Digo, mire No la saques Háganla arreglar El escultor Daniel Melero Retocó la obra Y a Mirta No le gusta nada Se ha vuelto a reponer Mi busto En Villa Callaza Ay, sí Mi busto Mi busto Y este A mí no me gusta Una persona Un poco caprichosa ¿No es cierto? Porque Si sabemos del arte Un poco Este No tiene nada que ver Con los gustos ¿No es cierto? Si a uno le gusta O no le gusta una cosa ¿No es cierto? No pasa por ese lado No me gusta Es feo Yo no quiero que esté mi pueblo No quiero No quiero Lo trabajaron un poquito Está No, el bronce Yo todos los que he visto No tienen dientes Dientes No tienen que tener dientes Porque te salen mal Los dientes Yo voy los dos Así yo no Así no Yo no soy así Yo no soy esa Me pareció que había mucha ignorancia Y lo digo con todo respeto De parte de ella Sobre el tema De lo que es el arte Después de eso Bueno Ya me pareció Un tema Ya de culminación En mi cabeza ¿Qué podemos hacer con esa estatua, Mirta? Dejarla donde está Y nada ¿Guardadita? Sí No, no, no Exhibiéndola así Ah, le gusta ahora Está de acuerdo con que se exhiba No, le gusta Es justamente que el señor Melero Daniel Melero El escultor Realmente está molestísimo Con los dichos de Mirta Legrán Molestísimo Imagínense Sí Y además hizo otras obras Por ejemplo La Sole O Pablito Aymar Que no recibió nunca una crítica Lo que él dijo Daniel Melero es La técnica es chapa batida Se hace a martillazos Es una interpretación personal Respecto de Mirta Y dijo El retoque Respecto de la modificación De la cara A la carita Fue un error Se contaminó la obra Y lo que también Tiene entender esta mañana Es que el intendente Está cansado De los reclamos de Mirta Pero el retoque ¿Por qué se hizo? ¿Por pedido de Mirta? Por pedido de Mirta Haganme la carita y los dientes Ahí Marcina metió ficha Y le pintaron los labios también Está bien El color es el que usa Mirta El color es el de Mirta A ver El autor El autor está ahora El artista Tiene que entender Que el otro puede valorarla o no O sea Si Mirta está todo su derecho A decir esto no me gusta Y él no tiene por qué enojarse Porque digo En definitiva La que va a quedar ahí En la posteridad En esa escultura es ella Porque a partir de eso No bueno Pero abstracto Bastante No la verdad que explique Porque si hace Que haga cinco cubos Si es abstracto Porque esto parece Que quiere recrearla Bien Quiero ir con el señor Alan Vidaña Nuestro compañero Que fue especialmente A Villa Cañas Allí en Santa Fe Alan ¿Cómo estás? Gracias por esperarnos Alan ¿Vos qué la tenés ahí al lado? ¿Qué onda? ¿Cómo la ves? No por favor Mira yo la veo muy bien Cari Te cuento que también Se ha juntado Mucha gente En estos momentos Que estaban mirando América A la tarde Y decían A mí me gusta mucho No sé qué es Lo que a la chiqui No le gusta A nosotros nos gusta Claro Chicos Vecinos Estamos te digo A una cuadra Sí De la casa de la infancia De Mirta Legrana En estos momentos Sí A una cuadra Este es el predio Mirta Legrana Alan Y yo te digo Alan ¿Vos me llevarías A la casa de Mirta? Sí ¿Podemos ir? ¿Estás a una cuadra De verdad? Ay Te veo dubitativo Alan Me estás por decir Si vos me Sí 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 No, no, no Si podemos organizarnos Aunque sea dos minutitos Sí Sí Y me volvés a pedir Sí Podemos mostrarla ¿Podemos? Dale Bueno Mientras vos te mudás Hasta la casa de Mirta Ay, qué oreja Ventura nos cuenta No sé qué anécdota De los pies Dale, dale Ahí te pasan los chicos Ahí está el señor De cuenta del sombrero Listo, Alan Dale, llámame Cuando estés en lo de Mirta Carina Dale, dale Sí Hay algo que no reparamos Que yo lo acabo de decir La oreja de Mirta Qué nivel de tal No, le puso una flor Eso es una flor Ah, eso es una flor Y sería la rosa rococó rosada De Mirta, ¿o no? Me parece que le sobre imprimió Otra cara Y queda una rebarba Salvia, salvo los pies No, queda una rebarba En la oreja Salvo los pies Que son difíciles Una de las cosas Dos cosas más difíciles De hacer en la escultura Son los pies Y las manos Pero para eso están Los estiletos, querido Los pies y las manos El resto, impecable Y los dientes ¿Qué pasa con los pies De Mirta Negra? ¿Cómo los...? Para no decir pies ¿Cómo los nombra? Patitas Patitas ¿Los de abajo? Los innombrables Ah, qué nombrables Y cómo le dice Y cómo le dice a la vagina No, no, no Perdón Digo, digo Porque en una charla A lo mejor sale la palabra La casita ¿Cómo le dice? La vacilla La vacilla Y los innombrables Son las dos palabras Que se utiliza Esto que acabas de decir, Ventura Miren, miren Miren Villa Cañas Ahí estamos En la avenida 51 Y la calle 42 Ahí vive Mirta Ahí viví Nació Mirta No podemos hacer un programa Desde ahí Lo lindo de ir caminando Con Alan Vidaña Que nos está llevando Exactamente A la casa de Mirta Que está intacta Recordemos que allí Mirta empezó Sus clases de declamación Con apenas 9 años Luego solfeo Luego música Digo, es la historia de Mirta Que debe estar emocionándose Viendo estas imágenes ahora No, en serio Para mí que sí Salvo la de la escultura Salvo la de la escultura Debe estar en una especie De torbellino de emociones Viendo la escultura se enoja Viendo su casa Se debe emocionar Por supuesto Para colmo Le hicimos primer plano A los innombrables Ay, sí No, peor es la vajilla ¿La vajilla? ¿Precés? Bueno, pero de hecho Si, lo de la vajilla La verdad Nunca la había escuchado La casita Pensé, yo no sé Cuando invitó A las actrices De monólogos de la vagina Le costaba promocionar el teatro Ella que promociona siempre el teatro Sí, sí, sí Es una palabra de pudor Claro, hay cosas que Es verdad Estamos llegando seguramente Alana ¿Cuánto estamos? Y ya estamos Estoy justo acá Con un vecino aquí al lado Mirá que es en Villa Cañé No en Lujanes En 60 metros Hay una plaza Hay un bar aquí Aquí en la esquina Es hermoso ¿Qué me encantó Villa Cañás? Chicos, yo nunca había visto Villa Cañás Siempre la veo a Mirta ponerse de pie Es muy lindo, te digo, Cari Es muy lindo Villa Cañás Y no solamente está la estatua de Mirta Sino que está la de Josecito Claro La del hermano ¿Y el de Josecito lo hizo el mismo artista? Claro Ellos vinieron hace tres años ¿Cómo me decís? Te escuchamos, te escuchamos Contanos No, esa fue Isabela Esa sí, Isabela Pensé que me estaban haciendo una consulta Bueno, ahí estamos llegando ya A ver A ver, a ver Cerveza todos los años Ah, mirá cómo sabés 20 años de temporada del Mar del Plata ¿Qué te parece? Esa no te la perdías, ¿no? Desperta nada, descalper y todo La casa queda muy lejos Yo creo que a Mirta le debe estar encantando Sí Que mostremos la casa Son las cuadras de campo No largas Era otra barriada Era una barriada de casas tan bajas como esa Esa casa es del principio del siglo pasado Bueno, les cuento Aquí estamos A ver Esta es Qué bien La casa de la infancia de la señora Mirta Legrán ¿Esa? Bueno, que ahora es una bicicletería ¡Ah, mirá! Sí ¡Qué maravilla! Estaba intacta hace poco Estaba intacta Tres años, estaba impecable A ver ¿Puedo? Le voy a pedir al cámara Vamos a hablar con el... No se conserva nada ¿Usted es el bicicletero que trabaja aquí? Soy el propietario de la casa Ah Acérquese, por favor Estamos en vivo para América Para el programa de Karina Masoco Acérquese, por favor Unas palabras Bueno ¿Qué siente usted? ¿Qué? A ver ¿Qué mirada tiene acerca, bueno De todo esto que se ha hablado De la estatua de Mirta Legrán? Estar aquí Tener esta propiedad A nombre suyo Que vivió tanto tiempo Mirta ¿Qué opinión tiene? ¿Sobre la estatua? ¿Sobre la estatua? Y bueno, sobre la casa Ah Sobre la casa Y que eso Son 54 años acá adentro Así que Son muchos años Y bueno Mucha experiencia Y mucha vivencia en sí Volvió Mirta a ese lugar Con periodista Con turista Con gente del extranjero Bueno Deben ir a mirarla Bueno Un montón de circunstancias Que se hayan ido dando A lo largo de todo esto ¿Sobre la estatua? ¿Qué opinan? Me parece que la estatua Ahora está mejor Está más arregladita ¿Más arregladita? Por ahí hermano Por ahí uno quiere quedar bien Y queda más La pregunta de la gente De Villa Cañá ¿Quiere que la estatua Se quede ahí? Y bueno Qué sé yo Perfecto no se va a hacer Esos son gustos Me parece a mí Que bueno Por ahí un regalo No convence Pero Hecha No estaba mal hecha Mal hecha Y esto que la criticó Alán Alán Cada cual tiene su cosa ¿No es cierto? ¿Usted cree que la...? Sí, Cari Alán La pregunta es Entonces Sí, te escucho Los vecinos ¿Qué opinan Acerca de la disconformidad De Mirta Con respecto a este homenaje Que le han hecho? Porque la escultura Realmente en la plaza Es un homenaje a Mirta ¿Qué dicen los vecinos? Es una estatua Es una estatua ¿Qué dicen todos los vecinos Aquí de Villa Cañá Acerca de la disconformidad De Mirta Para con la estatua? No sé La verdad que No he preguntado a la gente He escuchado algunos comentarios Que Pero medianamente Ahora Ahora como la Se ha arreglado No No la veo tan Diferente Como antes De ahí en más Es como te dije Te puede gustar o no Perdón, pregunta Yo pienso que es un regalo Es algo que para ella Tendría que estar contenta Sí, Luis ¿Hace cuántos años Es bicicletería? Porque Mirta En una de sus últimas visitas Yo no La anterior fue la de Revista Caras Luego fue con Josecito ¿Hace cuántos años Es un local comercial? ¿Y cuándo dejó de ser Una vivienda? ¿Hace cuánto tiempo Es bicicletería Este inmueble Y cuándo dejó de ser Una vivienda? Nos preguntan desde el piso No, vivienda siempre Adentro está toda la casa El negocio Pero ahora funciona como Un local comercial Es una bicicletería Claro Ahora faltan mis viejos La casa está como Cuando ellos se fueron Está toda amueblada Con su ropa Su pertenencia Está todo ¿Hay muebles de la familia de Mirta? Yo lo tengo para amigos Que saben venir Como te digo Turistas de Francia De Canadá Que de Italia Que me vienen a visitar Inclusive un amigo En Alemania ¿Hay muebles de la familia De Mirta Alegrán? Hay unos muebles Hay un ropero Y un... No sé si era una... Era cómoda O un mudarcito Perdone la intromisión La cama donde fue concebida Mirta está Sí, se puede Bueno Podemos mirar Bueno, vamos a entrar, chicos Vamos ¡Vamos! ¡Entramos a la casa de Mirta! ¿Qué fue su nombre, señor? Carlos A ver, bueno Estamos aquí en vivo Desde la localidad de Villa Cañás En el departamento General López De la provincia de Santa Fe ¿Podemos pasar? Bueno, ahí Ábrame, por favor Si puede ser Ahí está ¿Está telegrabado en el piso? Bueno Estamos aquí Claro, piso histórico Porque fue la casa De la señora Mirta Alegrán La casa de la infancia ¡Ay, qué genial! Chico, la verdad es que se me está poniendo La piel de gallina En estos momentos Pero me imagino Mirta La casa El piso original Está todo Preguntale si tiene contacto con Mirta El toldo afuera de bronce Que se había traído para En el verano ¿Ha tenido contacto con Mirta? Sí, muchas veces Ha venido a la casa Ya desde el año 78 Y se emociona 79 Se emociona Primero vino Silvia Después vino Mirta Y después vino Cuando la casa Se estaba refaccionando Atrás Le pidió algo En el 85 86 Que fue cuando Cañá Se nombró ciudad Y ahí Bueno Ella estuvo Acá ¿Le pidió algo Mirta Alegrán A usted? Ay, ¿cómo pedir? Se pidió Una araña Que era de la pieza De los papás Mi padre Cuando la compraron Alán Ahora están Alán Que nos muestre el mueble Nos queda un minuto No sé qué querés que te conteste Después El mueble El mueble Queremos ver el mueble Los muebles Por favor Bueno Los muebles de Mirta Espero que le haya dado algo A cambio de la araña Que se llevó A ver Bueno Estamos en vivo En vivo para América Carlos, tenemos 30 segundos de programa La casa de la infancia de Mirta Alegrán Vamos Es una alarma que tenía el padre Ah, qué buena idea Porque le robaban Y antiguamente Vamos Se nos termina el programa Cúchame Alan, Alan Alan, mañana Miren lo que es esto Por favor Ahí está Está abriendo Alan, mañana grabás todo Hoy grabás todo Y mañana les compartimos La casa de Mirta Alegrán En detalle Uy Pero eso es Cuántos recuerdos Mirá el mueble Los muebles de Mirta Si se ríe Ventura ¿Por qué te ríes? Mostra que la estatua ¿No? Ah, ese mueble es Ese mueble es grande Creo que alguien Los está odiando mucho A Mirta A Mirta esto no le va a gustar Bueno, pero A Mirta esto no le va a gustar A Mirta esto no le va a gustar A Mirta esto no le va a gustar No, no, no Esperemos que no Vamos a hacer lo siguiente Se hicieron a las 6 de la tarde Alan A filmar absolutamente todo Y mañana les compartimos Lo que se puede mostrar Excelente Gracias al señor Carlos Que tiene la bicicletería Allí Gracias a nuestro compañero Alan Vidaña Que grabe todo Y mañana lo compartimos Justo con todos los compañeros ¿Y algo más? Impecable Alan Vidaña Arrancamos Impecable Buen trabajo Bien, fantástico Para terminar Señorita Daniela de Lucía La coach de a la tarde Me encuentran en Daniela de Lucía Acá Daniela de Lucía Los espero todos Sube, sube Hasta las nubes Hasta las nubes Por supuesto Fantástico Bueno chicos Allí Alan Nuestro compañero Sigue viendo toda la casa De Mirta Legrán Ahí estamos Llegamos a la cocina Carlos el bicicletero Nos está mostrando Absolutamente todo Mañana les compartimos Toda la data Que está ahí recopilando Nuestro compañero Alan Vidaña Inventura Inventura Vamos a casa De que se ríe Inventura ¿Qué te pasa? Es malísimo Se emocionó Se emocionó Se emocionó Perdón, perdón Se emocionó Mañana la seguimos Está emocionado Está emocionado Chau, chau, chau Chau, chau De aluminio